Buenas tardes, comenzamos con una lamentable noticia y es que esta mañana conocimos del fallecimiento del destacado actor cubano Manuel Porto. El Consejo Nacional de las Artes Escénicas informó a través de su página en Facebook que con profundo pesar despedimos a Porto, uno de los grandes de la actuación en nuestro país y quien justo en esta jornada celebraba su cumpleaños. Siempre será recordado y admirado por la diversidad y complejidad de los personajes que encarnó de manera diferente. Manuel Porto nació en el habanero barrio de Pogoloti en La Habana y como contó en repetidas ocasiones, no llegó a la actuación por vocación sino que fue un camino que se cruzó en su vida como parte del movimiento de artistas aficionados de las FARC, hasta que en 1968 comienza a desarrollar pequeños papeles en la televisión. A partir de ahí, de esa década, lo que no fuera un sueño de vocación se convirtió en la carrera de la vida de Manuel Porto. Y queremos recordar la última entrevista que concediera nuestro noticiero para el Espacio del Dominical. Justo conversábamos sobre su vida, su trabajo y el grupo comunitario Corimacao, ese proyecto que con tanto esmero desarrolló en la Ciénaga de Zapata, junto a muchas personas que lo acompañaron durante los 29 años de creado Corimacao, que se celebraron el pasado 13 de agosto. Veamos. Un placer que nos acompañe esta tarde para hablar sobre el proyecto comunitario Corimacao, que justo en este 2021 está cumpliendo 29 años de fundado. Fue un 13 de agosto de 1992. Cuéntenos de esas ideas fundacionales, de esos inicios, cómo surge la idea de llevar un proyecto comunitario a este poblado de la Ciénaga de Zapata. Este proyecto artístico, comunitario, experimental, porque así fue como se llamó, no fue idea de ninguno de nosotros. Eso fue un sueño del comandante Fautino Pérez, que estando yo en la Ciénaga, después de una entrevista que me hace Radio 26, y que él oye esa entrevista, va a los hondones, donde estábamos filmando la novela Cuando el Agua Regresa a la Tierra, y me pide que quería tener una conversación conmigo. Esa conversación se refirió a crear un movimiento cultural en la Ciénaga de Zapata y que yo lo ayudara. Yo fui lo suficientemente sincero con él, como lo voy a hacer ahora aquí, y le dije que yo no podía ayudarlo a hacer un movimiento cultural. Y eso lo dije hace unos días por la televisión también. Me dijo, pero ¿por qué no? Digo, porque yo no soy un hombre culto. Y me parece que para dirigir la cultura hay que ser una persona culta, porque si no Armando Jarre no fuera el ministro de Cultura, fuera cualquier otro. Ah, yo lo puedo ayudar a crear un movimiento artístico, que es parte de la cultura. La danza, el teatro, la música, el canto, la plástica. Yo tengo cierta apreciación de esas especialidades artísticas y podemos soñar con hacer este movimiento. Y a partir de ese momento, bueno, nos pusimos a soñar y a pensar cómo organizaríamos. En la Ciénaga de Zapata, que es el municipio de mayor extensión territorial del país, pero que al mismo tiempo es el que menos densidad poblacional tiene, y que es el que más importante era que esa población y otras poblaciones, y otras poblaciones, cómo podíamos organizar. Y nos dimos cuenta que había que seleccionar. Pero para mí lo más importante era de que esa población y otras poblaciones y otras poblaciones, el arte le pudiera mejorar la vida a esas personas. Y esa era la razón principal en aquellos tiempos del Corimacao. Y creo que sí, que en la Ciénaga algo quedó sembrado y queda todavía sembrado y seguimos sembrando esa apreciación artística, ese nivel más amplio de sentir la belleza, el encanto, la magia que te puede dejar el arte. Y así me despido por ahora. Más adelante volveremos. Buenas tardes.